Si no hay agua en el río, tírate al mar, yo no me tiro al mar, tírate tú, que si me ahogo yo no te ahoga tú. Unos ojos negros gris, en una cara morena, un niño se ve para mí, que se los tragué en la tierra, que se los tragué en la tierra, que se los tragué en la tierra. Unos ojos negros gris, en una cara morena, tírate al mar, tírate al mar, yo no me tiro al mar, tírate tú, que si me ahogo yo no me ahoga. ¡Que llueva, que llueva, que llueva, que llueva, que cae un llamarón! ¡Que llueva, que llueva, que llueva, que llueva, que cae un llamarón! Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis, ocho veinticuatro y ocho treinta y dos, soy un baronero de la aportación. ¡Que llueva, que llueva, que llueva, que llueva, que cae un llamarón! ¡Que llueva, que 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 llueva, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!